Ya tienes Tengo ya, pero toma, ahí han venido los rayes Te le he tirado, ¿sabes? Mira, mira que bien te le he tirado Tú, tú, que bien, que bien ¡Hostia, hostia! Madre mía, habéis explotado los dos O sea, increíble Me hace offkill, me hace offkill, o sea Me ha hecho offkill Bueno, no soy muy buenas, estamos en Minecraft Estamos en Badlion Y bueno, estamos con Blue allí No te veo Vale, vale, muy bien A mí me ha pasado lo mismo, ¿sabes? No sé si me ve, pero voy a subir por las escaleras esta Te veo, te veo, te veo Sí, por ahí, sí, por ahí Ahora sí me ven, ¿no? Sí, sí, estás ahí cogiendo el cofrecito de ese Madre mía, me han quitado O sea, pensaba que llevaba armadura, pero no O sea, me lo han quitado, increíble Vale, pues te sigo Ok No lleva nada por acá, ¿no? Sí, llevo una caña y una espada de piedra Vamos a pillar ruta o algo A ver, en Balain yo no sé cómo va lo de los tierto y los tierguas O sea, sí que vamos a pillar Ni un cofre Eh, esto está, cuidado Yo ahí no me meto, ¿eh? Vale, espérate, vale, me meto yo No, no, no Si es que hay un montón de mierdas de hilo de esas, ¿sabes? Vale, tengo espada para ti, tengo espada para ti Joder Ahí tienes Ok, madre mía Me has pegado tú y me he asustado, ¿sabes? O sea, creí que me he venido aquí Increíble A ver, vamos a pillar esto Esto, o sea, tiene que tener armadura buena por... Por cojones O sea... Vale, sí No tenía nada y de repente La magia Ok, ok, vale ¿Tiene flechas o qué? ¿Flechas? No Sí A ver, ven aquí Yo sé que aquí hay una cosa Como esta Vale Madre mía, que se lo sabe todo, tío Mira, aquí tienes espada Y armadura Algo que sea Dios, si esto Esto está todo chetado Una caña aquí también Y espada buena Vale, salgo para afuera Está chetadísimo, ¿eh? O sea... El truco que mejor me sabía de MSG Vamos por aquí Vale Sí, sí En el momento que pueda salir Ya está ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí Vale, ya te veo, ya te veo Ok, vámonos O sea, con esto ya nos cargamos a toda la partida Y cuatro más Has decidido jugar con un noob, tío Pues la responsabilidad cae sobre ti, ¿sabes? Tú, tío, yo pensaba que este cofre era... Dar madurabuena, tú, cabronca Vamos a pillar este cofre Y ya quedan 11, tío O sea, increíble Vale, flecha, menos mal O sea, gracias Ahí tiene el full cuero ahí ¿Full cuero? Sí ¿Por mí? Miradlo, ahí lo tienen dentro Pero es gratis ¿Cómo? Es gratis Sí, es gratis Bueno, no, mis 20 euros Mamá Ahora después te lo paso al Paypal Este es el famoso tren, tío Este es el famoso tren El que te he dicho antes Pal tren, pal tren Y tú... ¿Qué es eso? Se come Toma, tengo 14 flechas ¿Tú tienes flechas? No, ninguna Toma Vale Ok Vale, ahí hay un tío como... Hostia, ahí también hay un team No, pasa nada Hay uno full iron, ¿eh? Es buena esa No pasa nada, no pasa nada Vamos a tirar este Uy Para abajo ¿Dónde estás, tío? No tiene más suerte Detrás del carro Hostia, lol Quería que te hubiera ido por el team, ¿sabes? No, 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 no Vamos a chetarnos un poco más ¿Dónde estás ido? Hostia, pues metí aquí con los full iron Venga al tren, al tren Al tren Al tren, pues Hostia, el tío este es un normal Se ha caído Vale, vale Este eres tú, vale, perfecto Sí Vamos a por el tío este que se ha caído Eh, se ha ido por allí atrás, ¿eh? Vamos por el full iron Vamos por el full iron ¿Por el full iron? Venga, va No, pero no Full iron este va desconfiado Nada, va a correr todo el rato O sea, suda Vamos a por este Ok Pues eso de que va a correr Viene a por mí, ¿eh? Hombre, porque va a full cuero Pues espérate Que este te da buena equipación Voy, voy No puedo subir Vale Cuidado, cuidado Tienes el full iron de atrás Cuidado, cuidado, Martí Estoy detrás, estoy detrás Increíble Increíble Mejor quemado del mundo Cuidado, cuidado Cuidado que te va Que ese te revienta, ¿eh? Uh, uh, sí Me revienta Me revienta Me revienta Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos a pilar por aquí, Rosa Me lo he hecho bien Y yo lo he hecho muy mal, tío Es que lo he empujado Pero yo qué sé O sea, iba a salte igualmente El tío No, él me ha empujado a mí, tío Si... Y estaba saltando para allá Y justo me ha busteado para el agua El cabrón No pasa nada, no pasa nada Lo ganaré esto por ti No vuelve a be happy Creo que fue el full iron, ¿eh? El tío ese se saca Se ha escapado que no sabe ni cómo, ¿sabes? Te falta el casquete, ¿eh? ¿A mí? Nada, yo me voy a quedar este Queda más guapo A ver, os dije Mira, aquí hay un tío Vamos a matarlo Lo guapo de VanLion Es que te pone las kills ahí a la derecha Y hombre Eso se agradece Sí, sí Sobre todo cuando te pone ceros, ¿eh? No, pero... Yo qué sé Es que mucha gente luego dice Dale al final de la partida Pon barra de buff Para ver las kills que te has hecho Y digo, coño, qué más da Qué más dará Pues aquí en VanLion las pone ya Y pues eso Nos hemos venido a VanLion Porque MSG No, no Probarlo O sea, probarlo Va como... Como la puta mierda Hostia Que me viene ya Es tuyo Es tuyo Aquí Ahí está A ver... No tenía nada importando O sea... Está tirando cosas y comiendo, ¿verdad? Un poco Yo lo he visto algo raro, ¿eh? Sí, sí Es que se ha bugueado Allí hay uno Lo está haciendo arriba Sí, sí Tengo el... El Player Finder Ah, pero ya el Deathmatch Pues aquí Pues vamos a tirar cosas Esto, fuera Fuera, fuera Tengo un diamante No va a hacer mecheros Sí, sí, sí Esto se tiene que ganar Porque si no No puede ser Vamos a dar un flechazo A aquel O no, ¿sabes? Porque no se tira O no Porque no se tira Vale, ya Increíble ¿Dónde? Ahí está la... Vale, ahí hay uno Ahí hay uno arriba Joder, son todos casi full iron, ¿sabes? ¿Y se van todos? Pues nada, bueno Campeón Ahí se está hecho Ahí se está hecho Hasta luego, gracias Vale, no tenía nada importante, ¿sabes? Vamos a hacer más flechas ¿O no? Porque Mark es un normal Y no tiene para hacer más flechas Y a ver Joder, tío Qué pesado ¿En serio vais a hacer team? Vale, pues vamos a por team En plan Como que voy a por aquel Pero en verdad me doy la vuelta Y voy a por esto Y salto por aquí Pin, pan, no me hago daño por caída Pro parkour Van a hacer team Está clarísimo Este se está grabando ¿Qué le pasa? Es tuyo, Marky Es tuyo Compañero, ¿qué te queman? Madre mía No malagueado, ¿sabes? Pero el otro va a rapeñar, ¿eh? No pasa nada Mira, nos tomamos a Apple Y mira, hacemos... Con una chita, tío Pero ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas, compañero? Compañero Compañero Que te quema No se quema Te quiero quemar Ahí estamos Ya muere Ya muerto Mira cómo muere Mira cómo muere Mira cómo muere Tienes que explotar Explota cuerpormita Explota Ahí estamos Justísimo, además, ¿eh? Bueno, chale Espero que os haya gustado la partida En Bad Lion Ya sé que no MSG Pero bueno, o sea Iba mal MSG Y para traer una partida Que va mal Pues os traigo Esto Hostia, que rápido se ha acabado, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Tenéis el canal de Blue Por la descripción Por si os queréis Pasado lo que sea Y nada más Adiós If I love this tragedy Why are you my reality? If I love insanity Why are you my clarity? If I love this tragedy Why are you my reality? If I love insanity